Todos tenemos un lado oscuro que quizás muchos no conozcan y aunque a veces no lo aparento, mi cabeza también se llena de dudas e inseguridades. A medida que vamos viviendo y el tiempo va pasando, nos vamos dando cuenta de que la vida se complica y de que todas nuestras experiencias se funden en lo que es hoy nuestra personalidad. Todo lo que nos ha pasado no es más que un ingrediente. Es una enseñanza. Y aunque a veces sintamos miedo, hay que ser valientes. Porque al final solo se vive una vez y el tiempo no perdona. Así que puedes pasar una vida siendo infeliz haciendo algo que odias o puedes empezar a vivir una vida de aventuras haciendo algo que te llene de vida. Al final lo sabes, la decisión es tuya. Y bueno, espero que les haya gustado esa intro motivacional. Creo que es la mejor forma de empezar el año con un poco de motivación. Yo este año me propuse como meta hacer muchos videos para YouTube. Y creo que este es el primero. Empecé un poco tarde. Quería empezar la primera semana a subir un video y hacer uno toda la semana. Pero las cosas se ponen en el medio y como que todo confina para que no logres hacer lo que quieres hacer. Y bueno, nada, esta semana les quería hablar sobre el lugar a donde fui en la intro del video. Se llama Artec House y es como una galería de arte del futuro. O al menos así me gusta pensarlo. Es un lugar muy cool. Es un arte diferente a lo que estamos acostumbrados. No son pinturas, no son cuadros, no son esculturas. Es arte digital. Es tecnología. Fui con una amiga al lugar que se llama Laura. Ya le he hecho fotos en un par de ocasiones y me acompañó al lugar de hacer fotos ahí. Y nada, tomamos ese riesgo de llegar a la cámara, ir y tratar de ver si nos dejaban, por supuesto, entrar con la cámara y tirar fotos. Al principio pensé que no, pero se portaron super cool, nos dejaron entrar. Lo único que nos dijeron fue que no se podía hacer fotos con flash, que no se podían usar los flashes porque podían dañar la tecnología. Pero eso no fue un problema porque con la iluminación que había de las pantallas y las previsiones se podían hacer cosas bastante buenas. Está hecho completamente por proyectores que proyectan las imágenes y también como que hay varios espejos en la habitación. Es un cuarto entero y como que lo llenan con proyectores y con espejos para proyectar la imagen y a la vez reflejarla en todo el cuarto y que se vea ese efecto. Esta exposición me pareció muy interesante porque es una forma diferente de ver el mundo, de ver el arte y de ver hasta donde hemos llegado y donde hemos avanzado. La verdad me sorprendió muchísimo los efectos que se pueden alcanzar con estas pantallas, con estas iluminaciones. Se veía muy realista, era un cuarto oscuro, solamente estaba la lujeza. Cada exhibición que entrabas era como un lugar totalmente diferente entrando a esa nueva dimensión. Y cambiaba como que al instante, cambiaba como que a los 5 segundos la imagen, el lugar y parecía un lugar completamente diferente. Tienen como este cuarto también que te encierran y es solamente tú y la persona que vayas o tus amigos y te dejan adentro por 3 minutos. Este es este lugar que les estoy enseñando ahora en pantalla. Ahí lo que más hice fue grabar videos, también hice unas cuantas fotos. Yo y mi amiga cuando fuimos nos quedamos como que boquiabiertos, el lugar la verdad que estaba muy bueno. Y después que salimos cruzamos y estábamos al frente de la playa, estábamos en la parte de Ocean Drive en Miami y al frente mismo teníamos la playa. Entonces salimos a hacer las fotos ahí adentro y todavía eran como las 5 o las 6 de la tarde y ya estaba cayendo el sol. Que es la mejor hora por cierto, si quieren ir a hacer fotos a la playa, les recomiendo o el amanecer o el anochecer. Y a esa hora fue que fuimos a tirar las fotos, era cuando mejor estaba la iluminación y pude sacar estas cuantas fotos. Honestamente quedé muy satisfecho ese día con las fotos que cogí de la galería y de la playa, creo que quedaron muy buenas. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Trataré de poner otro más la semana que viene, estoy pensando en hacer una review a la cámara Canon EOS RP, la Canon RP. Que es una mirrorless de Canon, es la segunda que sacaron después de la Canon EOS R, una versión un poco más pequeña, más barata, más asequible. Y es igual full frame, entonces quería hacer una review, lo voy a estar haciendo la semana que viene. Van a ver una comparación también con esta cámara que estoy usando ahora que es la Canon EOS R. Y nada, si les gustó el video por favor consideren suscribirse, denle like al video y compártelo con sus amigos. Ya saben que se les quiere un montón, cuídense mucho y hasta la próxima.